Ustedes son mis mejores amigas. Sí. Y yo sé que muchas veces nos peleamos y les digo cosas feas y todo, pero yo creo que sepan que en este momento no puedo estar tan agradecida de tenerles cerca. ¿Pero qué pasa, Amba? ¿Qué es algo de tus papás? ¿Volvieron de su viaje? No. No, nunca estuvieron de viaje. Mis verdaderos papás murieron en un incendio en esta casa hace muchos años cuando yo era muy chica. Mi nombre no es Ambar Smith. Yo soy Sol Benson.